¿Qué es la planificación de la pandemia? Y obviamente los protocolos son los que acaba de anunciar el gobierno ¿Confirmada la fecha entonces del 18 de febrero al 5 de marzo? Correcto, sí, ocho noches La verdad que en este año excepcional, ¿no? Copacabana se viene preparando con un repertorio variado, colorido Y la idea de esto es alegrarnos un poco Hacer que la gente salte, cante, baile, ritmo de la música de Copacabana Y bueno, los comparseros ya están a full dimando detalles Los ensayos también ya, gracias a Dios, bien preparados Concurridos, muy alegres Así que la verdad que estamos preparándonos con todo Para poder brindar un verdadero espectáculo Parece como si fuera que estamos en competencia Sinceramente con el compromiso Con las ganas, la cantidad de coreografías nuevas que hay El venir a ensayar Las ganas de ensayar Así que nos estamos preparando Como si fuera que estamos en la competencia Quiero invitar a todos los de la región en realidad A los de Corrientes Capital A los del interior A los que no pueden tener que esperar su carnaval Porque nos suspendió Y que vengan a este carnaval al nuestro Que va a estar todo cuidado sobre todo eso Y venir a compartir y a vivir con Corrientes Con todas las comparsas de este carnaval Que se está preparando con todo para ustedes Somos las comparsas de nuestro carnaval